Perfecto, si tienes alguna duda recuerda que tenemos aquí una sesión en aproximadamente 25 minutos y ahí pasamos. Vamos a hacer nuestra primera práctica que es utilizar un lenguaje de modelado o descripción de REST APIs. Esto casi no he visto que lo hagan entonces quise hacerlo para ti, casi no he visto cursos donde te enseñen a modelar REST APIs, que yo siento que es el corazón de hecho de toda esta tecnología, porque si sabes modelar un REST API, como que no importa al final de cuentas dónde lo vayas a implementar. Si lo implementas en .NET está bien, si lo implementas en Ruby está bien, si lo implementas en PHP o Java o Node, eso es independiente. Lo que te voy a mostrar aquí es normalmente lo que hace un arquitecto de software, que es, se pone a pensar cómo es la mejor forma de hacer esta descripción de URLs para que dada cierta URL con cierto método HTTP, este pueda responder con cierta respuesta, incluso que pueda haber esta interacción con este REST API. También te voy a enseñar cómo testearlos, ¿no? Pero por ahora vamos a concentrarnos en lenguajes de descripción. El primer lenguaje que quisiera revisar contigo se llama Rammel. Y Rammel tiene su página web, que de hecho es esta, rammel.org. Vamos a abrirla. Rammel es un lenguaje de diseño de REST APIs. Ahora bien, hay otras opciones, por supuesto que hay otras opciones, pero esta es muy muy buena, rammel.org. Así, ¿ok? Y entonces, básicamente Rammel contiene una lista, digamos, o una lista, sí, un conjunto de opciones. ¿Flux? Rammel tiene un conjunto, digamos, de herramientas que te van a ayudar a generar tu diseño de REST API. Otra vez, si en algún momento te interesa la parte de arquitectura de sistemas, es decir, convertirte en un arquitecto de software, definitivamente deberías ver este tipo de lenguajes, porque debes conocerlos, debes saber cómo diseñar una API. Bueno, Rammel fue uno de los primeros lenguajes que sale para poder hacer modelado de RESTful APIs. De hecho, su acrónimo, su sigla, viene de ahí, RESTful API Modeling Language, ¿no? Entonces, Rammel tiene muchas herramientas. Por ejemplo, hay un plugin de Atom, Atom el editor de código, que te ayuda a autogenerar con autocompletado y ese tipo de cosas. Incluso ellos tienen su versión para Enterprise, obviamente se paga, ¿verdad? Pero la versión original es gratuita, la especificación obviamente no tiene costo. Aquí puedes leer. Hay dos versiones de Rammel, hay una que es la 0.8 y la 1.0. Entonces, estos lenguajes se utilizan para describir un RESTful API, que no se te escape, ¿ok? Te va a hacer la parte de diseño de un REST API. La ventaja de Rammel es que es muy legible para una máquina. De hecho, se parece mucho a un formato que se llama YAML, que a lo mejor lo hayas escuchado, así, YAML. YAML, de hecho, es muy utilizado por la gente de Symfony. Si hay por alguien, por ahí, en esta transmisión de Symfony, seguramente YAML le hace mucho sentido, ¿no? Porque, pues, es muy utilizado ahí. Que básicamente ahí no hay llaves, por ejemplo, para declarar bloques, sino que se intenta, o sea, se hace tap, 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 y es un texto plano, realmente, separado las propiedades con dos puntitos, propiedad, valor. Y bueno, también es un formato muy amigable para el humano. Realmente, Rammel se puede leer muy bien con un ejemplo, digamos, que tengas. Vas a poder interpretar qué quiere decir. Sin embargo, no es tan fácil después de que ya tienes demasiados endpoints, demasiada descripción de servicios. Como que ya se vuelve un poquito complicado. Esta es una opción. Rammel es una excelente opción, definitivamente. Es un lenguaje de modelado ya muy maduro. Sin embargo, hoy quise ver otro. Otro que se llama Swagger, que es este. Entonces, en este caso, ellos, la gente de Swagger generó una cosa que se llama Open API Specification, o por sus siglas, OAS. Y Swagger en particular es un, también un lenguaje de diseño, pero también te puede documentar, te puede generar pruebas automatizadas y te puede ayudar en tu desarrollo. De hecho, te autogenera código. Por ejemplo, si ya tienes diseñado tu REST API, le puedes decir, genérame código para Java, genérame código para Node.js, genérame código para Sinatra, ¿no? O cualquier framework que tengas. Spring de MVC, ¿no? Swagger, entonces, se me hace una apuesta bastante interesante. Es cierto, tiene una versión que es gratuita y también tiene una versión que es de paga. Pero, pues, si ya te dedicas al sistema, a la creación de sistemas profesionales, pues, probablemente te convenga comprar una cuenta ya con Rammel o con Swagger. El día de hoy te voy a mostrar cómo trabajar con Swagger. ¡Suscríbete al canal!